Venga, síganme, dejen su red, pescadores de hombres, los haré. Simón, sígueme, deja tu red, pescadores de hombres, los haré. Apártate de mí, señor, yo, yo soy un hombre pecador. No temas, ya no serás mástico, ahora serás conocido como Petro. Sígueme. Pato, sigamos de él, dejemos la red, pescadores de hombres, queremos ser. Juan, Jacob, siga. Amor, sigamos de él, dejemos la red, pescadores de hombres, los haré. Mateo, Felipe, siganme. Venga, vamos, vamos, sigamos de él, dejemos la red, pescadores de hombres, los haré. Venga, vamos, sigamos de él, dejemos la red, pescadores de hombres, los haré. Tomás, Natarael, Simón, Andrés, Santiago, Tadeo, Pudas. Ya no se son los que siguen los de mirey, Jorge, ya no se son los que siguen los de sus. Pero Juan, Alfred, seis, los haré. Los que mal Kamera y José, ah, el mar que te esté, casi no te van a jugar. Son pecadores, pobreadores, siguen en el de sus. Son pecadores, pobreadores, no. Seguidores somos de él, pescadores, cobradores, dejaremos todo por él Somos doce que estaremos caminando junto a él Seguidores somos de él, pescadores, cobradores, dejaremos todo por él Seguidores somos de él, pescadores, cobradores, dejaremos todo por él Somos doce que estaremos caminando junto a él ¡Sinamore!